¿Ballenas de Bitcoin en niveles máximos de 9 años? ¡El gap grande! ¡Se come al gap! ¡Chico! Bueno, casi, casi que el gap nodriza se come al gap grande porque, madre mía, teníamos un pedazo de gap y nos lo estamos comiendo con un gap mucho más grande. ¡Precioso! ¡Está maravilloso! ¡Vaya día! ¡Bueno, bueno, bueno! Y chicos, me vais a decir que no. ¡Esperado! ¡Esperado desde hace mucho, mucho tiempo! Bueno, decía Oscar Wilde que en el mundo común de los hechos, en el mundo real, en el mundo de verdad, en el palpable, en el que no es literatura ni imaginación de algunos, los malos no son castigados y los buenos son recompensados. Esto es falso. El éxito se lo llevan los fuertes y el fracaso se lo llevan los débiles. Y esto es una realidad. El karma. El karma es una excusa siempre de, bueno, alguna gente. ¿Qué crees en él? Oye, fantástico, me parece maravilloso. Pero a mí no me vale. Yo lo siento. He visto de todo ya en este mundo, en esta vida. He tenido mil millones de experiencias y nada, ninguna, que me demuestre que el karma existe. Existe la fuerza, las ganas, el levantarse. Eso sí existe. El karma... Si fuese así, los malos estarían donde están. Venga. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Y, guau, el volumen de ballenas de bitcoins en exchange alcanzó su nivel más alto de nueve años. ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¿Esto qué significa? Bueno, pues la realidad es que, bueno, pues con esto lo que quieren es tocar la cabeza de la gente pensando que las ballenas, lo que están a un nivel altísimo, es metiendo dinero en los exchanges. Y es mentira. Es todo lo contrario. Es decir, han movido, han movido todo el dinero. Aumento el volumen de ballenas desde los exchanges. Han movido toda la pasta fuera de los exchanges. ¿Vale? Además, al ritmo más rápido desde el año 2015. ¡Ojo! Se está retirando la pasta de los exchanges. Los exchanges están quedando a chubelas. Bueno, si aquí veis el volumen de los exchanges, bueno, pues vemos perfectamente cómo ha metido un castañazo a la baja. Ya no tienen bitcoin. Bueno, no tienen, tienen bitcoin, pero tienen mucho menos, mucho menos. Así que, bueno, han estado sacando la pasta, sacando la pasta, sacando la pasta, guardándola en carteras frías. Y, bueno, pues el resultado está ahí. Está ahí y lo que nos indica esto es todo lo contrario de lo que mucha gente piensa. Es decir, hemos visto esa trompeta como si va abriendo en el gráfico. Pues lo normal es que después de esto lo que haga es ¡boom! para arriba. Ahora bien, tenemos turbulencias, turbulencias pertenecientes al mundo real, vamos a llamarlo así, ¿no? De los mercados tradicionales. Y, bueno, pues algunos decían, lo dije en los días anteriores, ¿no? Que íbamos a estar, si tocábamos aquí en la parte de arriba, en torno a 38. Y, oye, pues prácticamente hemos tocado... Tampoco es que nos hemos ido muy abajo. Bien, en cuanto a los gaps, tenemos al gap grande que se come el gap, chico. Bueno, el gap nodriza, tenemos el gap nodriza, que viene desde aquí, desde este cierre en 63.000 prácticamente. Y nosotros ya hemos estado aquí abajo en la zona de 57. ¿Vale? O sea, el super gap. Recordar que yo decía, bueno, puede ser que vengamos, toquemos la zona del gap, vayamos arriba, recuperemos, y luego ya lo cerremos. O la otra opción era bajar a lo largo del fin de semana, esperar aquí abajo con la escopeta recortada preparada para luego ir a la alza. Imaginaros dónde va a estar el RSI de toda esta gente y todas las compras que hay puestas en esta zona cuando abra, ¡boom! Aquí abajo. Aquí abajo, bueno, ahora estamos en torno a 58. Bueno, ya 59. Fijaros el rebote que está teniendo. Vamos a verlo ahora porque es muy, muy interesante. Vamos al mercado normal y corriente. Bueno, el gap, evidentemente, nos lo hemos comido. Teníamos la línea gap marcada, la teníamos aquí, ¿vale? Hemos venido, hemos hecho un pepinazo, hemos vuelto, y ahí estamos. Señores, tenemos una vela de cuatro horas muy bonita con un volumen estremecedor y muy guay de momento, ¿vale? Simplemente esto, vamos a ver con qué ganas ahora en lo futuro del CME. Aquí ha habido mucha liquidez que se ha pescado, liquidez que no se esperaba que se fuese a pescar tan rápido, ha bajado muy rápido en el fin de semana y ya sabéis que siempre está ese pacto no escrito de que, bueno, durante el fin de semana abrimos, cerramos ligeramente, podemos caer o subir un poquito, pero nos quedamos rondando la zona de los futuros del CME que hubiera estado más o menos en este apoyo que hay aquí. 62.800, 63, vale más o menos un poquito por debajo de esta zona de soporte perdido. Pero no, ha dicho ¡Waah! Jerónimo, ¡Bum! Y nos hemos venido aquí. ¡Fantástico! ¿Vale? La vela de cuatro horas muy buena. Vemos la vela de diario y se está empezando a poner muy, muy bonita. Y esto no es cómo empieza, es cómo acaba, claro. Entonces, ahora mismo está muy bonita, hemos venido a tocar, pero a lo largo de la jornada también puede venirse abajo por aquello de que los otros quieran cerrar el gap, nosotros no resistamos. Bueno, ya sabéis, todas estas cosas, estas luchas que suele haber. Bueno, bien, ya veremos a ver cómo rechina todo esto, ¿vale? Importante, esta línea de tendencia descendente que vemos aquí, decíamos que, bueno, esta zona horizontal podría ser una zona de parada, de hecho lo fue, ¿vale? Que estaba aquí arriba. Hemos perdido, en principio, esta línea de tendencia, pero ¿y si? Vamos a hacer doble clic. ¿Y si? Resulta, ¿vale? Fijaros que a lo largo del día cerramos por encima, ¿vale? O a lo largo de breve, ya veremos a ver, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta, importante la vela del cierre de hoy, importantísimo el cierre semanal que hagamos, porque fijaros cómo estamos abrazando cariñosamente toda esta zona de aquí, buscando simplemente un nuevo mínimo, ¿vale? Estamos buscando un mínimo, pero claro, tenemos un mínimo aquí abajo, en 55. Simplemente buscar un nuevo mínimo para posiblemente luego buscar un máximo ascendente, ya veremos a ver cómo se da, estos son muchos puzzles ya, para mí una semana, tal y como están las cosas, es un plazo muy largo. Se ha hablado de los problemas geopolíticos, ya hemos visto que ha habido un pequeño ataque de Irán a Israel, los cuatro misilitos, que ya sabéis, el escudo de 20 misilios los han parado, lo mismo que pasó en abril, o sea, en abril, señores, ¿vale? De algo sonará, ¿no? Tuvimos aquí una pequeña caída, y oye, no pasó nada, aquí tuvimos luego otra caída, y oye, tampoco pasó nada. Ahora otra vez, simplemente están meneando los mercados, que evidentemente los mercados tradicionales están muy, muy agitados, vamos a ver cómo van en la semana, se ven con un poquito de ganas, se ven mejor, si simplemente ha sido un globo sonda, ya veremos, pero el mercado cripto, de momento, a pesar de los pesares, para mí, seguimos teniendo nuestra zona de mínimos, en esta doble línea de tendencia descendente, ya lo marcamos aquí, en la zona de 53, 200, 53, redondeando, por la parte superior tenemos 54, 400, ¿vale? Entonces, en ese margen, sería una caída bastante razonable, dentro de lo que, de lo que estábamos viendo. Dicho esto, vemos, y fijaros, que volvemos a hacer esta medición, de este máximo a este mínimo, ¿por qué? ¿por cuá? Porque no lo estamos respetando, al cierre de momento, estamos respetando, oh la la, Jean-François, la golden pocket, la golden pocket, y aquí tenemos una línea muy importante, 0,6, 8, que no la hemos tocado, hemos venido, hemos tocado, ping, y automáticamente hemos rebotado. Oye, qué casualidad, ¿eh? A pesar de eso, el análisis técnico no funciona. Bien, dicho esto, ¿qué pasa ahora mismo? Ahora mismo, pasa que va a haber una noche de locura, una noche de mucha volatilidad, estamos recogiendo algunos beneficios ya, en el copy, está bastante bien, y eso es muy bueno, muy bonito y muy barato, así que, oye, fantástico. Vamos a ver, lo he dicho, me interesa mucho el cierre de diario, creo que el cierre de diario es tremendo, y a ver qué hacen estos señores, en la apertura, cierre como van, ya veremos, ¿vale? Cuidado esta noche, simplemente, tampoco se arregléis demasiado, ah, voy a comprar, porque si luego les da por ir un poquito más abajo del gap, bueno, pues tampoco nos tenemos que volver locos. Por otra parte, vemos que perdimos la medida de 200, intentaremos ir a recuperarla, también tenemos un esquema interesante, vamos a verlo aquí, ¿vale? Que bueno, esto hemos estado diciendo estos días, y para mí, ¿vale? Yo estoy loco, ya sé que yo estoy como una regadera, para mí toda esta zona, es una cosa, toda esta zona es otra cosa, y en esta zona estamos haciendo, pues, otra cosa, ¿vale? Ya veremos a ver cómo se resuelve, importante, no perder los mínimos, sobre todo al cierre, tampoco los 55, 600, ¿vale? desharía esta posible figura, que nos mandaría, ¿vale? Yo creo que lo entendéis, a buen intendedor, por todas las palabras, aquí un hombro, cabeza, hombro invertido, se puede realizar. Bien, fuera de estos puzzles que nos hacemos muchas veces, lo importante es el soporte de 52 Kini, que lo tenemos aquí, y poco más, la línea de tendencia principal, de la tendencia de todo el movimiento, ahora mismo estaría en torno a los 44, ¿sí? aproximadamente. Evidentemente, como no va a caer de aquí a aquí, en dos días, ¿vale? algo rarísimo, bueno, pues si hacemos una suave, y aparte a partir de aquí tendría que recuperarse un poquito, pero si hacemos una suave curvita, nos estaría mandando a 47, 48, una zona de soporte bastante clara y decente, eso nos haría estar en el miércoles 18 de sección del 24, justo donde tengo la cruz, o sea que imaginaros, imaginaros si queda todavía, pero la realidad, y es donde nos tenemos que ceñir, chicos, chicas, ¿la realidad cuál es? La realidad es que hicimos un mínimo descendente aquí, ahora hemos hecho un máximo que no ha podido con el anterior, pero si hacemos un mínimo ascendente, podremos ir a atacar otra vez esa zona, y esa es la realidad, pese a que os estén metiendo en la cabeza números muy raros, y para que esos números lleguen, todavía tienen que pasar muchas cosas, ¿vale? Vamos paso a paso. Bien, el total market, ¿qué pasa con el total market? Bueno, pues que está sufriendo igual que Bitcoin, pero de momento vino a tocar la zona de 2, rebota y está en 2.06, ¿sí? Por encima de estos cierres, eso es bien, la vela no está quedando nada mal, de momento, vamos a ver si va mejorando, eso es importante al cierre y a ver qué tal mañana, la dominancia de Bitcoin ya disparada, y muy, muy, muy cerca de nuestra línea de ataque, la zona de 57.30, ¿vale? Que es la zona que estamos buscando, ya empieza a acercarse a la zona que buscamos para luego ya desarrollar el bull run, run, run. Bueno, los cortos de Bitcoin, evidentemente, pues con esta caída ha subido un poquito la presión bajista, pero muy poquito. Vuelvo a recordar que mientras no pase de 800, no empieza a significar algo, algo, alguna minucia, y a partir de los 1.000, 1.050 puntos ya podríamos ver algo de presión bajista, pero no hay presión bajista, esa es la realidad. Recordemos que toda esta zona es una zona de mínimos históricos en cuanto a presión bajista de cortos en Bitcoin, ¿vale? Que no se hagan puzzles por ahí, porque hay gente que se hace unos puzzles tremendos. En cuanto a las altcoins, bueno, pues sufriendo, esto es muy bueno, porque, bueno, tenemos precios de descuento, con un poquito de liquidez, muy poquita, porque evidentemente la liquidez no es eterna, yo entiendo que más de uno la tendrá más que agotada, pero, yo sé que, bueno, la mayoría de los alumnos todavía os queda liquidez, así que, oye, aprovecharla. El mes de agosto puede ser un mes un poquito, bueno, pues con mucha volatilidad, que nos parece que nos da la cara A, luego nos da la cara B, luego nos pega un bufetón, suele ser un mes de ciertas pérdidas, como norma general, aunque hay algunos años que han sido buenos, y bueno, pues a relajarse un poquito. Septiembre, yo creo que hasta el 18. ¿Por qué? Hasta el 18, me lo he inventado. No, porque tenemos la reunión aquí del 18 de septiembre, el 18 habrá, hablará Powell y nos dirán, oye, bajamos los tipos de interés. Eso es lo que yo creo. Entonces, bueno, hasta ese momento, de momento, a relajarse. en cuanto a Alcoinds, en positivo, AMT, el CL, bueno, esto no es Alcoinds, con esto, es otra cosa, en pares, aquí, para eso, SD, aquí, tacata, tacata, cata, venga, en la parte positiva, los cortos de Bitcoin, que ya hemos visto que suben un poquito, SMR, Bonk, un 9,30, anda, las meme coins, no, las meme coins son una mierda, bueno, pues las meme coins son los que están ahí, Tier, Trias, 8,48, bien, a la zona de soporte, intenta, hard noodle un 411 hasta un mucho más arriba pero bueno se nos ha desinfla un poquitito y otx 371 esto es una buena noticia para yo te x pues bueno aparte de mantener una zona interesante oye todas estas que están ahora así hostis muy bien con que se ha comportado muy bien a lo largo del ciclo de hecho está en toda esta zona de máximos lo está haciendo muy muy bien flow van edu también por aquí ordi 145 bueno pues de momento probando la zona de soporte que tiene que probar matriz también está por aquí solana contra el euro se mantiene plana tron que sigue haciéndolo muy 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 bien hizo su doble techo cumplió perfectamente bajo y ya lleva dos días al alza a pesar de los pesares y con la que está cayendo nexo también está en positivo acro rice solana 0 65 en positivo para que luego digan solana y fijaros es curioso vuelvo a insistir el análisis técnico no funciona pero solana se ha venido se ha apoyado en la línea de tendencia a terminar el pullback del que hablábamos ayer pam y de momento rebota de momento sí pues bueno no será tan malo yo tenía una compra de 25 que no me ha entrado caché en 10 a yod también está en positivo y bueno ya poca poca cosa la verdad es que bueno interesante las que esté manteniendo más o menos planas vamos a ver cómo abre mañana vamos a ver esta noche no de verdad no no ríeis más de la cuenta hay veces que es mejor dejar pasar el temporal yo sé que ha río revuelto ganancia de pescadores pero algunas veces es mejor esperar un poquito porque porque si desde aquí va a subir aquí arriba que más te da a cogerlo aquí con mucho riesgo que cogerlo un poquito más arriba con menos riesgo digo con bitcoin tres cortado lo mismo que es con la que vamos a terminar qué más te da que esperar un poco a ver si empezamos a hacer un dibujo de suelo aunque sean cuatro horas una buena vela de diario por lo mismo compras ahora y resulta que luego viene y nos vuelve a bajar mañana a bajar a cerrar el gap definitivamente porque los futuros del firme no lo cierren hoy lo que está diciendo de la línea de tendencia del rs y fijaros como ya empieza a desdoblarse e irse un poquito más hacia esa línea de tendencia vamos a ver qué pasa vale vamos a ver qué pasa a mí no me da ni puto caso porque estoy como una regadera estoy una cabra así que lo digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y eso sí hacerme el caso que la paciencia os acompaña chao chao ah 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 ah